Sí, sí, pero no lo quise ver porque yo decía, bueno, si me cena es porque me quiere. Y yo también le hacía, le daba motivos de vez en cuando para que se enojara y me demostrara que estaba interesada en mí cuando éramos novios. El anterior es el testimonio de Gloria, quien fue víctima de la violencia familiar. Su pareja la golpeó y por ello en un par de ocasiones tuvo que mandarlo a la cárcel. De los cuestionamientos de su esposo pasó a los gritos y después a los golpes. Finalmente, el amor se acabó y de paso también la relación. Su caso es parte de la incidencia de la violencia doméstica que ha llevado a este delito a ser el cuarto de mayor denuncia en Ciudad Juárez, únicamente superado por el robo de autos, robo genérico y homicidios. En el análisis que nosotros haríamos no es tanto el aumento, sino más bien el que existe mayor denuncia, dado que los casos que quizá tienen por la Fiscalía Especializada vienen a través de la canalización precisamente del Ministerio Público, que es el que recibe la denuncia de la violencia doméstica. Entonces, si hablaríamos del aumento, hablaríamos del aumento en la denuncia. Lo más preocupante para las autoridades es que a partir de mayo de este año, el número de casos presentados llegó a rebasar el número de personas asesinadas en las calles de esta ciudad. Cifras oficiales indican que de enero a julio han sido 1.323 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de tiempo han sido 1.007 casos de mujeres maltratadas. De estas denuncias, en lo que va del año, 85 de los victimarios no aceptaron el tratamiento, por lo que se les siguió un proceso penal para determinar en un juicio oral su culpabilidad o inocencia del delito de violencia doméstica. A el ejerzor de la violencia se le puede dictar una sentencia condenatoria, o a lo mejor alguna medida judicial que le dicta la reparación del daño a la víctima a través de una recesión económica, pero eso no significa que termine la violencia doméstica. Sacar a estas mujeres del círculo de violencia en el que viven se ha convertido en una difícil tarea para el grupo de terapeutas que las atienden. Algunas de ellas tienen no solamente una codependencia sentimental de sus parejas, sino económica. Algo que le llamamos beneficios secundarios, los cuales pueden ser más dependencia emocional, por ejemplo, a veces hay que recurrir a la historia de las personas que han sido víctimas y muchas de ellas, por ejemplo, han sido víctimas también de violencia en su hogar, entonces se encuentran el patrón agresor en su pareja actual, que es quien regularmente les sigue agrediendo en el presente, y entonces es cuando es más difícil poder trabajar o manejar la situación emocional. Ramón Chaparro, Diario TV.